Lesslie me gusta mucho, Maluchi también me encanta, me gusta, yo la conocí justo ella porque bueno, íbamos a grabar ambas con Giro Ángeles y la conocí ahí, me parece una chica súper buena gente, súper buena onda, súper humilde, me parece top. ¿Viene un fit por ahí? Me gustaría, me gustaría, Maluchi es una de las personas que me encanta mucho su música, me gusta su estilo, tiene un estilo muy, muy ella y me gusta, es como que no le importa lo que la gente le diga y tengo mi propio estilo, así sea lo que me quiera poner y le queda top, me gusta. Vamos a hacerle llegar el clip a ver si pasa lo que sabe. ¿Y con un chico? Estaban varios peruanos que estaba conversando con ellos para poder hacer un fit que justo se quedó en stand-by por el tema que pues tenía que regresar por un contrato a televisión y todo eso, pero sí está en pie ahí hacer un fit con artistas peruanos, hombres, porque he visto que hay mucho, muchísimo. Hay para elegir, hay para elegir. Sí, gracias a Dios sí, sí tenemos para elegir, pero me gustaría hacerlo en realidad con todos ellos, me gustaría hacer un fit porque son muy buenos, muy buenos. ¿Un nombre por ahí? Jay, Jay-Z, creo que se llamaba Jay-Z. ¿Jays? Sí. Ah, ya, ya, el que está con Sony. Ajá. Ok, ok. Sí, él, por ejemplo, él es muy bueno también, me parece, yo soy muy mala para los nombres porque tienen nombres así como bien, bien complicados, amigo, no sé. Sí, tú tienes tu nombre propio. Sí, tengo mi nombre propio, pues, no sé, mira, bien complicado, así es como que yo me acuerdo de las caras, pero soy muy mala para los nombres, eso sí es un error fatal mío porque yo a veces es como que soy muy mala para los nombres, por eso, amigo, le digo amigo, porque soy muy mala para los nombres, pero sí me acuerdo de las caras, y con varios de ellos hablé para hacer un... ¿Háblate con Jay-Z? Sí, hablamos justo con varios, con varios de ellos en realidad, hablé con varios chicos de ellos que son, que están en reggaeton, que son en urbano, que están con trap, y es como que sí hablamos con varios de ellos, y estaba ahí pendiente de hacer un fit con uno de ellos, y la verdad es que me parecen top cada uno en lo que hace, son unos capos. Interesante, a Gabriel Herrera con Jay-Z, no, no lo imagino, a ver qué género sería, pero vamos a ver si sale. Mira, a mí me gusta hacer de todo, o sea, no es que yo haría solo urbano, o sea, reggaeton, 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 no, me gusta hacer el reggaeton fusionadito, con diferentes sonidos, con diferentes géneros, con diferentes... o sea, en la mezcla está el sabor, se podría decir.